Gracias por regresar a nuestra comunidad. Bienvenido de nuevo a este canal de experiencias únicas. En este mensaje, Dios se aproxima en un momento crítico en el que la sombra de la muerte amenaza con llevarnos. Es esencial que busques la salvación. Los ángeles están preocupados por ti, ya que a tu alrededor muchas personas están consumidas por la envidia, deseando socavar tus logros y esperando tu caída. El enemigo está en acción tratando de alejarte de este mensaje, porque no quiere que experimentes la liberación y el exaltamiento que Dios tiene reservados para ti. Sin embargo, debes mantenerte firme hasta el final. Dios ha revelado que para disfrutar de una vida próspera es importante que prestes atención a todo lo que está a punto de ser compartido en este momento. En este día, serás bendecido y para comenzar debes suscribirte al canal y dar tu like, lo que resultará en la liquidación de todas tus deudas. Los ángeles están ansiosos por brindarte salud y sabiduría, ya que Dios ha ordenado que seas exaltado. Puedes iniciar el proceso comentando 115, que es la primera petición de las innumerables bendiciones que serán transmitidas a través de este mensaje celestial. Existe una solución en camino y Dios planea bendecirte con una gran suma de dinero esta misma semana. Pero solo si compartes este mensaje con dos personas. Los ángeles revelan que tu vida estará llena de progreso y prosperidad cuando abraces los planes divinos. Dios ha enviado una advertencia que alguien que conoces desde la infancia planea perjudicar tus relaciones. Te advierten que algo terrible está por suceder, intentando rodearte y es esencial que escuches atentamente cada palabra de este mensaje. Dios dice que en las primeras tres horas habrá una gran confirmación en tu vida y recibirás una llamada de alguien muy importante. Comenta 646 para pedir al Señor que perdone todos tus pecados, asegurando que te conviertas en una persona de gran progreso. Querido, eres la promesa del Señor y aunque el mal intente robar tu felicidad, debes creer en esta palabra ya que nada podrá afectarte. El universo conspirará a tu favor haciendo que todas las cosas funcionen en armonía en tu vida y serás agraciado con abundancia. Dios te ama profundamente y desea mostrarte el camino genuino hacia la felicidad donde el dolor y los sentimientos negativos no tendrán cabida. Los ángeles advierten que la muerte intentó alcanzarte la noche pasada, por lo que es crucial que te mantengas fuerte y escuches este mensaje hasta el final. Puedes expresar tu compromiso escribiendo 2323 para declarar que la enfermedad nunca más entrará en tu hogar, ya que sólo habrá lugar para la victoria, el éxito y la alegría. Dios advierte que si abandonas este mensaje ahora estarás corriendo un gran riesgo, ya que existen amenazas a tu alrededor. Tu fe debe crecer aún más para garantizar que todo salga bien. Dios también ha revelado que tu victoria está cerca, pero para hacerla realidad, debes ayudar a dos personas y tu semana estará llena de bendiciones. Los ángeles viajan desde lejos para resguardarte contra todas las energías negativas que intentan detenerte debido a influencias malignas. Puedes expresar tu compromiso comentando 4343 para limpiarte de todos tus pecados e ilusiones de vida, confiando en que junto al Señor no conocerás el fracaso. Dios advierte que debido al pecado el amor entre las personas está disminuyendo y no debes confiar ciegamente en nadie, ya que el enemigo acecha. Puedes repetir con convicción, Señor, tú eres mi refugio, demostrando que tu mayor seguridad reside en él y puedes extender tus manos hacia él sin temor. Los ángeles están ansiosos por compartir contigo una revelación emocionante sobre alguien de extrema importancia en tu vida, que será revelada próximamente. Querido, si deseas una vida digna llena de oportunidades también puedes escribir 6565 para demostrar que estás cada vez más cerca del Señor y confías en que tus proyectos comenzarán a fluir armoniosamente. Dios envía una advertencia indicando que es necesario establecer una comunicación más cercana con él para que todos tus planes comiencen a concretarse. Ha revelado que antes del 22 de septiembre alcanzarás uno de tus objetivos más significativos siempre y cuando compartas este mensaje. Los ángeles transmiten una advertencia importante, alguien planea hacerte daño debido a un conflicto pasado. Debes prestar atención y comentar para firmar tu protección. Estás asegurado por las manos de Dios que nunca te abandonarán. Dios advierte que una energía extremadamente negativa intentó invadir tu hogar la noche pasada, por eso te ha enviado este mensaje. Los ángeles te alertan que si ignoras este mensaje podrías perder tu última oportunidad de recibir bendiciones hoy. Dios ha prometido erradicar por completo todas las enfermedades de tu hogar y esta promesa se cumplirá si decides compartir este mensaje. Amén, querido hijo. Ten la certeza de que nunca estarás desamparado. Hoy el Señor ha descendido para rescatarte, demostrando que aún tienes la oportunidad de transformarte en una persona exitosa. Los ángeles indican que tu futuro será abundantemente próspero si decides comenzar desde este mismo momento a sembrar las semillas necesarias para cosechar futuros logros. Te invito a suplicar al Señor que empiece a liberar la mayoría de las bendiciones destinadas para ti. Advierte que algo terrible podría suceder en tu vida si intentas abandonar este mensaje en este momento. Te aconsejan mantener distancia de una persona en particular ya que podría acarrear consecuencias peores. Dios revelará algo sorprendente pero solo si compartes este mensaje hasta el final podrás disfrutar de esta gran bendición. En última instancia debes recordar que donde hay esperanza el fracaso no tiene cabida y todo depende de tu fe. Los ángeles advierten que algo intentará ingresar en tu casa esta noche y perturbar tu sueño. Si deseas intervenir deja tu like. Amén. En las próximas 22 horas una bendición inesperada llegará a tu vida acompañada de un gran logro. Dios ha mencionado que te ama profundamente y ha señalado que alguien de tu familia está enfrentando un momento crítico. Tú has sido elegido hoy para intervenir en esa vida. Los ángeles están librando una batalla contra el enemigo quien ansía alejarte de este mensaje. Debes resistir hasta el final por favor. Comenta para afirmar que la mayoría de las bendiciones comenzarán a entregarse en tu camino. Dios afirma que las próximas semanas serán pacíficas siempre y cuando pidas perdón por todos tus pecados y aún no lo has hecho. Los ángeles creen que al llegar a este punto ya has demostrado cuánto amas a Dios y esto hará una gran diferencia en tu vida. Después de escuchar este mensaje sentirás la gracia divina. Los ángeles revelan que hoy la paz entrará en tu corazón y llenará tu día de bendiciones. Solo debes creer. Dios ha enviado esta advertencia para que llegues hasta el final y puedas apartar a la muerte de tu camino, siendo nuevamente salvado por el Señor. Comenta ahora para hacer una de las últimas peticiones de todo lo que se ha compartido a través de este mensaje. Los ángeles han tenido una visión en la que todo comenzará bien en tu vida y todas tus creencias serán eliminadas por las manos del Padre. Una revelación está a punto de ocurrir en relación con alguien que ha estado causando disturbios en tu vida sin darse cuenta de que Dios ha venido para extender su mano hacia ti. El enemigo ha tendido una gran trampa para derribarte, por lo que es crucial que escuches cada segundo de este mensaje con extrema atención. Dios te levantará en todas las caídas que el enemigo intente imponer en tu camino porque aquellos que tienen fe son invulnerables. Escribe para pedir que la envidia sea desterrada de tu vida y para perdonar de todo corazón incluso a aquellos que planean en el mal. Amén. Dios es la razón por la cual sigues vivo. Así que debes agradecer cada minuto por todas las cosas buenas que están por venir en tu camino. Los ángeles indican que en las próximas 12 horas recibirás una llamada que será una bendición resultante de este mensaje y traerá consigo una nueva oportunidad. Dios tiene algo importante que compartir contigo y uno de estos mensajes podría formarte en una persona exitosa, incluso este mes. Escribe 5656 para eliminar todos los peligros que puedan surgir en tu camino hoy. El Señor, tu Salvador, ha venido para levantarte. Los ángeles advierten que tu vida está en peligro debido a personas que están tramando algo muy perjudicial en tu contra. Por favor, tómalo en serio. Dios te ama profundamente y desea que aceptes que Él es tu único Salvador llenando todos los vacíos en tu corazón. Los ángeles revelan que una mujer de cabello largo intentará causar un gran conflicto en tu vida. Es importante que estés preparado. Días de gloria están en camino, pero antes de que esto suceda, debes confirmar y apreciar la protección de los ángeles dejando tu like. Escribe 3131 para pedir que nadie en tu familia enfrente a una crisis financiera ya que muchas glorias están en camino. Dios realmente desea que formes parte de este último llamado para que todo transcurra sin obstáculos. El enemigo está siendo derrotado en todas las áreas de tu vida y ahora nada te debilitará. Los ángeles afirman que si intentas salir de este mensaje, estarás demostrando una fe frágil y necesitarás creer aún más si deseas cambiar tu vida. Dios tiene un mensaje importante sobre una mujer del pasado que busca perjudicarte. Los ángeles advierten que la muerte intentó acercarse esta semana, aunque la intervención divina la invitó. Por lo tanto, es vital fortalecer tu fe. Dios menciona que todos los que acepten este mensaje antes de alcanzarlo enfrentarán unas graves consecuencias. El enemigo actúa sigilosamente para intentar detenerte. Compartir este mensaje en todos los grupos es crucial. Escribe 1434 para pedir que tus caminos sean iluminados y que Dios envíe curación a las personas necesitadas en tu familia. Los ángeles advierten que alguien en tu círculo de amistades ha difamado tu nombre por envidia y lo descubrirás pronto si llegas hasta el final. Dios te pide que aproveches este momento para pedir perdón por tus pecados y buscar la solución a todos tus problemas. Ten en cuenta que tu vida está en peligro. Llegar hasta el final de este mensaje es esencial para obtener la liberación final y evitar que el mal te perjudique. Dios revelará el gran potencial que tienes para transformar tu realidad y tocará tu corazón. Los ángeles están ansiosos por compartir noticias contigo pero es fundamental que escuches este mensaje con atención para evitar cualquier interferencia. Dios te ama y desea ayudarte a vivir una vida cómoda siempre y cuando sigas el camino divino. Los ángeles se alegran de que hayas llegado a este punto y desean que te sientas como en casa al recibir sus mensajes. Comenta ahora 4545 para pedir que todas las bendiciones mencionadas vengan y se multipliquen y para que el proyecto de Dios no falle. Los ángeles te transmiten un mensaje de gran esperanza y tu vida estará llena de felicidad. Tus seres queridos también serán bendecidos por tu presencia. Dios anhela que te sientas bienvenido y en casa mientras escuchas sus mensajes, esperando que lleves una vida plena. Dios advierte sobre una energía negativa que ha estado perturbando tus noches con preocupaciones constantes pero a partir de ahora todo cambiará si sigues a las orientaciones que se presentan. Es crucial comprender que el perdón incluso hacia aquellos que te han herido en el pasado llenará los vacíos en tu vida. Tu alma debe estar llena de amor y es importante que prestes atención a la advertencia de los ángeles sobre una mujer en tu familia que ha hablado mal de ti. Comenta con 4343 para asegurar que nunca falte comida en tu mesa y para que cualquier enfermedad que intente acercarse a ti retroceda. Dios desea que sigas hasta el final para merecer una vida llena de tranquilidad donde todo fluya de manera favorable. Los ángeles te instan a amar sinceramente a tu prójimo y mostrar gratitud al hacerlo. Algo extraordinario está por suceder y están ansiosos por compartir contigo un asunto importante relacionado con alguien que planea perjudicar tu vida. Escribe 4141 ahora para hacer una de las últimas peticiones y recibir las bendiciones reservadas para ti por el Señor. Si sigue a Cristo se te pide que dejes un like y no ignores este mensaje. Dios desea que formes parte del llamado final para que nada te falte y tus debilidades sean superadas. Los ángeles luchan a diario para protegerte y evitar que el enemigo te derribe. Escribe, creo en tu palabra, para mostrar que llegar hasta aquí no fue en vano. Dios tiene un propósito maravilloso esperándote y no quiere verte perdido y desamparado. Te invita a rendirte a Él, asegurándote que tu vida estará llena de prosperidad a partir de ahora. Los ángeles tuvieron una visión en la que este mensaje cambiaría por completo tu destino y te rescataría de la oscuridad. Amén. Para confirmar, Dios traerá una multitud de sentimientos positivos a tu vida si pides perdón por todos tus pecados. Alguien ha estado observando tus pasos, impulsado por la envidia y la ira, preparando una trampa para tu vida. Es esencial intervenir para hacerlo, debes llegar hasta el final. Dios te proporcionará un nuevo empleo y solo Él es capaz de hacer realidad tus sueños más ambiciosos. Por eso te pide que llegues hasta el final y algo emocionante ocurrirá. El universo estará de tu lado en las próximas horas para que muchas energías positivas rodeen tu hogar permitiéndote vivir en paz sin conflictos. Escribe 1212 ahora para que la mayoría de las bendiciones de los poderosos ángeles comiencen a descender sobre ti. Dios fortalecerá tus energías incluso cuando llegues a casa cansado, pero con gran perseverancia tu momento llegará. Los ángeles te advierten que te alejes rápidamente de una persona que será revelada pronto antes de que algo peor suceda dentro de tu familia. Si permaneces firme como estás ahora, nuevas oportunidades comenzarán a llegar. Dios te ayudará a pagar todas tus deudas y antes de que termine este mes alcanzarás muchos éxitos. La fe. Amén. Los ángeles tuvieron una visión en la que algo oscuro intentaría atacarte, por lo que es crucial que dejes tu like y sigas hasta el final del día. Amén. A partir de hoy, Dios guiará tu camino en la vida y muchas puertas se abrirán, ya que para ti nada es imposible. Amén. El enemigo intenta diariamente causar tu muerte, por lo que cuantas veces escuches nuestros mensajes y te aferres a Dios, más protegida estará tu vida. Los ángeles dicen que en las próximas etapas de este mensaje recibirás una bendición doble y tu familia nunca más pasará por turbulencias. Dios es tu refugio y puedes confiar en que tu vida estará llena de prosperidad si llegas hasta el final y dices amén. Comenta 12.45 para que en medio de todas las dificultades del pasado las cosas comiencen a fluir ahora, ya que Dios está iluminando tu camino. Los ángeles afirman que de ahora en adelante muchas cosas positivas comenzarán a suceder en tu vida, ya que el Señor está contigo. Amén. Dios pidió que te asegures de dejar tu like ahora para que ocurra un gran milagro financiero en las próximas 23 horas. El enemigo no desea tu felicidad y utiliza a personas para intentar derribarte. Permanece hasta el final antes de que sea demasiado tarde. Confía en Dios, nunca te decepcionará. Él cuida de ti y sus planes son perfectos para ti. Afronta los desafíos y celebra las victorias a lo largo de esta jornada, siempre recordando que no estás solo, pues Él te guía, protege y bendice en cada paso. Tu éxito es una alegría para Dios y su amor por ti es eterno. Sigue creyendo en ti mismo, en tu potencial y en el hermoso viaje que tienes por delante. Con la bendición financiera confirmada, estás preparado para alcanzar grandes logros. Avanza con fe, humildad y gratitud y tu camino brillará con cada vez más intensidad. Concluimos esta oración con profunda fe y agradecimiento. Oh Dios maravilloso, te agradecemos inmensamente por todas las bendiciones que has derramado en nuestras vidas. Oramos con humildad y alegría, reconociendo que cada bendición financiera que recibimos es un regalo que proviene de ti, la fuente de toda abundancia. Te invitamos a compartir este mensaje con cinco personas y enviarlo a cinco amigos o contactos en WhatsApp para que este mensaje alcance a más personas. No rompas esta cadena, ya que su propósito es creer en ti, en tu fuerza y en tu capacidad para impactar positivamente el mundo que te rodea. Si mantienes firme tu fe, declara, comparto con Dios. Señor, te agradecemos por confirmar nuestra bendición financiera y por caminar con nosotros en nuestro viaje. Tu gracia y misericordia han sido inquebrantables y en momentos de incertidumbre y de triunfo sabemos que sin tu orientación y amor nada de esto sería posible. En este momento de oración buscamos tu sabiduría infinita. Concédenos la claridad necesaria para discernir cómo podemos usar estas bendiciones en beneficio de tu servicio y para ayudar a nuestros semejantes. Que nuestros corazones estén abiertos para reconocer las necesidades de quienes nos rodean y que podamos actuar con generosidad y compasión. Permítenos descubrir vías creativas para servir a la comunidad y contribuir al bienestar de aquellos menos afortunados que nosotros. Deseamos que nuestra generosidad sea una manifestación tangible del amor en acción. Concédenos la sabiduría para ser administradores fieles de los recursos que nos has encomendado. Te pedimos que ilumines nuestras mentes con tu sabiduría y nos guíes en la toma de decisiones financieras prudentes. Que nuestras bendiciones sean responsables y que nuestros planes financieros estén alineados con tus propósitos. Ayúdanos a superar cualquier temor o ansiedad relacionados con el dinero, ya que confiamos en que tu provisión es constante y abundante. Rogamos que nuestras bendiciones financieras se extiendan más allá de nuestras propias necesidades, permitiéndonos ser instrumentos de tu paz y amor al compartir nuestros recursos con quienes más lo necesitan. Buscamos maneras creativas de servir a la comunidad y contribuir al bienestar de los menos afortunados y que nuestra generosidad sea un reflejo tangible del amor en acción. También te pedimos, Señor, tu protección y orientación a lo largo de nuestro viaje financiero. Reconocemos que enfrentaremos desafíos y obstáculos, pero tenemos confianza en tu capacidad para fortalecernos y guiarnos. Ayúdanos a afrontar cada desafío con fe y determinación. Que nuestros corazones estén siempre repletos de gratitud, tanto por las bendiciones que ya hemos recibido como por las que aún están por llegar. Que podamos ser ejemplos de gratitud en todas las áreas de nuestras vidas, reflejando tu bondad y generosidad. Finalmente, te pedimos que nuestras vidas se caractericen por la humildad y el servicio. Recordamos que todas las bendiciones que recibimos provienen de ti y que somos simples administradores temporales de estos recursos. Capacítanos para utilizar estas bendiciones en cumplimiento de tus propósitos en la tierra, en tu nombre. Amén. Elevamos nuestras oraciones con confianza, creyendo firmemente que tu divina voluntad se cumplirá en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos bendigas mientras avanzamos en nuestro camino, guiados por la fe, la esperanza y el amor. Que tu luz resplandezca a través de nosotros, iluminando el camino para todos aquellos con quienes nos cruzamos, invocando el nombre de Jesús. Amén. Queremos recordarte, en última instancia, que aunque tu bendición financiera es un regalo preciado, tu verdadera riqueza reside en tu viaje espiritual y en las relaciones que forjas con los demás. La vida cobra sentido cuando equilibras todas las áreas esenciales, manteniendo una perspectiva equilibrada en lo espiritual, emocional y financiero. No debes perder de vista lo que realmente importa en la vida. El amor, la compasión, la humildad y el servicio a los demás. Ten presente que siempre estamos a tu lado, escuchando tus oraciones, guiando tus pasos y envolviéndote con nuestro amor eterno. Con esta bendición financiera confirmada, que puedas avanzar con confianza y propósito. Estás preparado para brillar y prosperar en tu camino. Continúa avanzando con confianza, humildad y gratitud, recordando que siempre estamos aquí para ti. Te alentamos a cultivar una mentalidad de crecimiento, ya que el mundo está lleno de oportunidades y desafíos. Tu deseo de aprender y evolucionar es esencial para aprovechar al máximo este regalo. Explora nuevos horizontes y adquiere nuevas habilidades, pues la educación y el conocimiento son tus poderosos aliados en la búsqueda del éxito y la realización. Recuerda que cada desafío que enfrentas es una oportunidad de aprendizaje y fortaleza. La persistencia es clave en tu camino hacia el logro de tus metas financieras. A menudo, los mayores triunfos llegan después de superar momentos difíciles. Continúa avanzando incluso cuando te enfrentes a obstáculos que puedan parecer insuperables. Ten paciencia, ya que la confirmación de la bendición financiera puede llevar tiempo para materializarse por completo. Mantén la fe, el enfoque y trabaja duro, sabiendo que el tiempo está de tu lado. No descuides tu bienestar físico, emocional y espiritual durante este viaje. Cuidarte a ti mismo es esencial para mantener una vida equilibrada y feliz. Dedica tiempo para relajarte, meditar y recargar tus energías. Recuerda que eres un templo sagrado y mereces cuidado y atención. La diversificación es una estrategia inteligente a medida que tu bendición financiera crece. Evita la tentación de concentrar todos tus recursos en un solo lugar. Diversificar tus inversiones y recursos te ayudará a reducir riesgos y proteger tu patrimonio a largo plazo. Con disciplina y enfoque, estarás mejor preparado para alcanzar tus metas financieras y aprovechar las oportunidades que el mundo tiene para ofrecer. Para establecer una base sólida para el futuro, mantén siempre tu conexión espiritual. Tu jornada financiera es solo una parte de tu jornada espiritual más amplia. Continúa conectado a través de la oración, la meditación y la reflexión, encontrando orientación en nuestra conexión divina. Recuerda que eres un instrumento de las bendiciones divinas en este mundo. Utiliza esta bendición para crear un impacto positivo y duradero en la vida de los demás. La generosidad y la compasión son caminos hacia un corazón lleno de amor. Cuando tomes decisiones financieras, busca sabiduría, honra la orientación divina y toma decisiones sabias y responsables en tus finanzas. La integridad es la base de la confianza divina. Mantente firme en tus principios incluso cuando la tentación de actuar de otra manera sea grande. La honestidad y la transparencia son virtudes profundamente valoradas. En nuestra oración final, querido Dios Padre Celestial, te presentamos humildemente nuestras peticiones. Reconocemos tu soberanía y tu gracia infinita. Te pedimos que ilumines nuestro camino, que nos ayudes a comprender y discernir los mensajes que hemos recibido y que nos guíes para actuar de acuerdo con tu voluntad. Derrama tus bendiciones sobre cada lector que ha recibido estos mensajes. Confiamos en tu promesa de paz, prosperidad, amor y salud. Pedimos que aquellos que actúan con envidia o intenciones perjudiciales encuentren redención y transformación en ti, Señor. Reafirmamos nuestra confianza en ti y te pedimos que sigas guiándonos en nuestro viaje, protegiéndonos de todas las amenazas y adversidades, Padre nuestro, que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. Que esta oración nos una en la fe y la esperanza y que encontremos consuelo y guía en nuestro viaje. Amén. Confío en mi Dios supremo y lo amo inmensamente. No rechaces mi corrección. Escucha mis mensajes y concédeme toda tu atención. No dejes que el orgullo llene tu corazón. Deseo que seas humilde y simple como yo. Ha llegado el momento de que te levantes y dejes atrás los errores del pasado sin perder la fe. Deja de mirar hacia abajo tu rostro y disfruta de las cosas buenas que están por venir porque yo, tu padre celestial, te he elegido para recibir mi herencia. Recibirás la fuerza necesaria para enfocarte en mi palabra y realizar acciones que fomenten tu crecimiento, utilizando tu energía para llevar alegría a quienes amas. Hay muchas personas que han estado contigo en los momentos buenos y malos. También hay quienes tienen una gran necesidad y tú puedes ayudarlos. Puedo utilizarte para hacer una bendición en toda la ciudad, para que te vean como un ejemplo de justicia y honestidad. Tienes un corazón inmenso y grandes eventos te esperan hasta el final de esta semana. Apreciamos tu participación en este momento significativo. Si deseas más de este tipo de contenido, te instamos a darle me gusta, suscribirte y compartirlo, contribuyendo así a nuestra comunidad. Gracias por regresar a nuestra comunidad. Bienvenido de nuevo a este canal de experiencias únicas. En este mensaje, Dios se aproxima en un momento crítico en el que la sombra de la muerte amenaza con llevarnos. Es esencial que busques la salvación. Los ángeles están preocupados por ti, ya que a tu alrededor, muchas personas están consumidas por la envidia, deseando socavar tus logros y esperando tu caída. El enemigo está en acción tratando de alejarte de este mensaje, porque no quiere que experimentes la liberación y el exaltamiento que Dios tiene reservados para ti. Sin embargo, debes mantenerte firme hasta el final. Dios ha revelado que para disfrutar de una vida próspera es importante que prestes atención a todo lo que está a punto de ser compartido en este momento. En este día, serás bendecido y para comenzar debes suscribirte al canal y dar tu like, lo que resultará en la liquidación de todas tus deudas. Los ángeles están ansiosos por brindarte salud y sabiduría, ya que Dios ha ordenado que seas exaltado. Puedes iniciar el proceso comentando 115, que es la primera petición de las innumerables bendiciones que serán transmitidas a través de este mensaje celestial. Existe una solución en camino y Dios planea bendecirte con una gran suma de dinero esta misma semana. Pero solo si compartes este mensaje con dos personas. Los ángeles revelan que tu vida estará llena de progreso y prosperidad cuando abraces los planes divinos. Dios ha enviado una advertencia que alguien que conoces desde la infancia planea perjudicar tus relaciones. Te advierten que algo terrible está por suceder, intentando rodearte y es esencial que escuches atentamente cada palabra de este mensaje. Dios dice que en las primeras tres horas habrá una gran confirmación en tu vida y recibirás una llamada de alguien muy importante. Comenta 646 para pedir al Señor que perdone todos tus pecados, asegurando que te conviertas en una persona de gran progreso. Querido, eres la promesa del Señor y aunque el mal intente robar tu felicidad, debes creer en esta palabra ya que nada podrá afectarte. El universo conspirará a tu favor haciendo que todas las cosas funcionen en armonía en tu vida y serás agraciado con abundancia. Dios te ama profundamente y desea mostrarte el camino genuino hacia la felicidad donde el dolor y los sentimientos negativos no tendrán cabida. Los ángeles advierten que la muerte intentó alcanzarte la noche pasada, por lo que es crucial que te mantengas fuerte y escuches este mensaje hasta el final. Puedes expresar tu compromiso escribiendo 232-3 para declarar que la enfermedad nunca más entrará en tu hogar, ya que solo habrá lugar para la victoria, el éxito y la alegría. Dios advierte que si abandonas este mensaje ahora estarás corriendo un gran riesgo ya que existen amenazas a tu alrededor. Tu fe debe crecer aún más para garantizar que todo salga bien. Dios también ha revelado que tu victoria está cerca, pero para hacerla realidad debes ayudar a dos personas y tu semana estará llena de bendiciones. Los ángeles viajan desde lejos para resguardarte contra todas las energías negativas que intentan detenerte debido a influencias malignas. Puedes expresar tu compromiso comentando 4-3-4-3 para limpiarte de todos tus pecados e ilusiones de vida, confiando en que junto al Señor no conocerás el fracaso. Dios advierte que debido al pecado el amor entre las personas está disminuyendo y no debes confiar ciegamente en nadie, ya que el enemigo acecha. Puedes repetir con convicción, Señor, tú eres mi refugio, demostrando que tu mayor seguridad reside en él y puedes extender tus manos hacia él sin temor. Los ángeles están ansiosos por compartir contigo una revelación emocionante sobre alguien de extrema importancia en tu vida, que será revelada próximamente. Querido, si deseas una vida digna llena de oportunidades también puedes escribir 6565 para demostrar que estás cada vez más cerca del Señor y confías en que tus proyectos comenzarán a fluir armoniosamente. Dios envía una advertencia indicando que es necesario establecer una comunicación más cercana con Él para que todos tus planes comiencen a concretarse. Ha revelado que antes del 22 de septiembre alcanzarás uno de tus objetivos más significativos siempre y cuando compartas este mensaje. Los ángeles transmiten una advertencia importante. Alguien planea hacerte daño debido a un conflicto pasado. Debes prestar atención y comentar para firmar tu protección. Estás asegurado por las manos de Dios que nunca te abandonarán. Dios advierte que una energía extremadamente negativa intentó invadir tu hogar la noche pasada, por eso te ha enviado este mensaje. Los ángeles te alertan que si ignoras este mensaje podrías perder tu última oportunidad de recibir bendiciones hoy. Dios ha prometido erradicar por completo todas las enfermedades de tu hogar y esta promesa se cumplirá si decides compartir este mensaje. Amén, querido hijo. Ten la certeza de que nunca estarás desamparado. Hoy el Señor ha descendido para rescatarte, demostrando que aún tienes la oportunidad de transformarte en una persona exitosa. Los ángeles indican que tu futuro será abundantemente próspero si decides comenzar desde este mismo momento a sembrar las semillas necesarias para cosechar futuros logros. Te invito a suplicar al Señor que empiece a liberar la mayoría de las bendiciones destinadas para ti. Advierte que algo terrible podría suceder en tu vida si intentas abandonar este mensaje en este momento. Te aconsejan mantener distancia de una persona en particular ya que podría acarrear consecuencias peores. Dios revelará algo sorprendente, pero solo si compartes este mensaje hasta el final podrás disfrutar de esta gran bendición. En última instancia debes recordar que donde hay esperanza el fracaso no tiene cabida y todo depende de tu fe. Los ángeles advierten que algo intentará ingresar en tu casa esta noche y perturbar tu sueño. Si deseas intervenir deja tu like. Amén. En las próximas 22 horas una bendición inesperada llegará a tu vida acompañada de un gran logro. Dios ha mencionado que te ama profundamente y ha señalado que alguien de tu familia está enfrentando un momento crítico. Tú has sido elegido hoy para intervenir en esa vida. Los ángeles están librando una batalla contra el enemigo quien ansía alejarte de este mensaje. Debes resistir hasta el final, por favor. Comenta para afirmar que la mayoría de las bendiciones comenzarán a entregarse en tu camino. Dios afirma que las próximas semanas serán pacíficas siempre y cuando pidas perdón por todos tus pecados y aún no lo has hecho. Los ángeles creen que al llegar a este punto ya has demostrado cuánto amas a Dios y esto hará una gran diferencia en tu vida. Después de escuchar este mensaje sentirás la gracia divina. Los ángeles revelan que hoy la paz entrará en tu corazón y llenará tu día de bendiciones. Solo debes creer. Dios ha enviado esta advertencia para que llegues hasta el final y puedas apartar a la muerte de tu camino, siendo nuevamente salvado por el Señor. Comenta ahora para hacer una de las últimas peticiones de todo lo que se ha compartido a través de este mensaje. Los ángeles han tenido una visión en la que todo comenzará bien en tu vida y todas tus creencias serán eliminadas por las manos del Padre. Una revelación está a punto de ocurrir en relación con alguien que ha estado causando disturbios en tu vida sin darse cuenta de que Dios ha venido para extender su mano hacia ti. El enemigo ha tendido una gran trampa para derribarte, por lo que es crucial que escuches cada segundo de este mensaje con extrema atención. Dios te levantará en todas las caídas que el enemigo intente imponer en tu camino porque aquellos que tienen fe son invulnerables. Escribe para pedir que la envidia sea desterrada de tu vida y para perdonar de todo corazón incluso a aquellos que planean en el mal. Amén. Dios es la razón por la cual sigues vivo. Así que debes agradecer cada minuto por todas las cosas buenas que están por venir en tu camino. Los ángeles indican que en las próximas 12 horas recibirás una llamada que será una bendición resultante de este mensaje y traerá consigo una nueva oportunidad. Dios tiene algo importante que compartir contigo y uno de estos mensajes podría formarte en una persona exitosa incluso este mes. Escribe 5656 para eliminar todos los peligros que puedan surgir en tu camino hoy. El Señor tu Salvador ha venido para levantarte. Los ángeles advierten que tu vida está en peligro debido a personas que están tramando algo muy perjudicial en tu contra. Por favor, tómalo en serio. Dios te ama profundamente y desea que aceptes que Él es tu único Salvador llenando todos los vacíos en tu corazón. Los ángeles revelan que una mujer de cabello largo intentará causar un gran conflicto en tu vida. Es importante que estés preparado. Días de gloria están en camino, pero antes de que esto suceda, debes confirmar y apreciar la protección de los ángeles dejando tu like. Escribe 3131 para pedir que nadie en tu familia enfrente a una crisis financiera ya que muchas glorias están en camino. Dios realmente desea que formes parte de este último llamado para que todo transcurra sin obstáculos. El enemigo está siendo derrotado en todas las áreas de tu vida y ahora nada te debilitará. Los ángeles afirman que si intentas salir de este mensaje, estarás demostrando una fe frágil y necesitarás creer aún más si deseas cambiar tu vida. Dios tiene un mensaje importante sobre una mujer del pasado que busca perjudicarte. Los ángeles advierten que la muerte intentó acercarse esta semana, aunque la intervención divina la invitó. Por lo tanto, es vital fortalecer tu fe. Dios menciona que todos los que acepten este mensaje antes de alcanzarlo enfrentarán unas graves consecuencias. El enemigo actúa sigilosamente para intentar detenerte. Compartir este mensaje en todos los grupos es crucial. Escribe 1434 para pedir que tus caminos sean iluminados y que Dios envíe curación a las personas necesitadas en tu familia. Los ángeles advierten que alguien en tu círculo de amistades ha difamado tu nombre por envidia y lo descubrirás pronto si llegas hasta el final. Dios te pide que aproveches este momento para pedir perdón por tus pecados y buscar la solución a todos tus problemas. Ten en cuenta que tu vida está en peligro. Llegar hasta el final de este mensaje es esencial para obtener la liberación final y evitar que el mal te perjudique. Dios revelará el gran potencial que tienes para transformar tu realidad y tocará tu corazón. Los ángeles están ansiosos por compartir noticias contigo pero es fundamental que escuches este mensaje con atención para evitar cualquier interferencia. Dios te ama y desea ayudarte a vivir una vida cómoda siempre y cuando sigas el camino divino. Los ángeles se alegran de que hayas llegado a este punto y desean que te sientas como en casa al recibir sus mensajes comenta ahora 45 45 para pedir que todas las bendiciones mencionadas vengan y se multipliquen y para que el proyecto de Dios no falle. Los ángeles te transmiten un mensaje de gran esperanza y tu vida estará llena de felicidad. Tus seres queridos también serán bendecidos por tu presencia. Dios anhela que te sientas bienvenido y en casa mientras escuchas sus mensajes esperando que lleves una vida plena. Dios advierte sobre una energía negativa que ha estado perturbando tus noches con preocupaciones constantes pero a partir de ahora todo cambiará si sigues a las orientaciones que se presentan. Es crucial comprender que el perdón incluso hacia aquellos que te han herido en el pasado llenará los vacíos en tu vida. Tu alma debe estar llena de amor y es importante que prestes atención a la advertencia de los ángeles sobre una mujer en tu familia que ha hablado mal de ti. Comenta con 43 43 para asegurar que nunca falte comida en tu mesa y para que cualquier enfermedad que intente acercarse a ti retroceda. Dios desea que sigas hasta el final para merecer una vida llena de tranquilidad donde todo fluya de manera favorable. Los ángeles te instan a amar sinceramente a tu prójimo y mostrar gratitud al hacerlo. Algo extraordinario está por suceder y están ansiosos por compartir contigo un asunto importante relacionado con alguien que planea perjudicar tu vida. Escribe 4141 ahora para hacer una de las últimas peticiones y recibir las bendiciones reservadas para ti por el Señor. Si sigue a Cristo se te pide que dejes un like y no ignores este mensaje. Dios desea que formes parte del llamado final para que nada te falte y tus debilidades sean superadas. Los ángeles luchan a diario para protegerte y evitar que el enemigo te derribe. Escribe creo en tu palabra para mostrar que llegar hasta aquí no fue en vano. Dios tiene un propósito maravilloso esperándote y no quiere verte perdido y desamparado. Te invita a rendirte a él asegurándote que tu vida estará llena de prosperidad a partir de ahora. Los ángeles tuvieron una visión en la que este mensaje cambiaría por completo tu destino y te rescataría de la oscuridad. Amén. Para confirmar, Dios traerá una multitud de sentimientos positivos a tu vida si pides perdón por todos tus pecados. Alguien ha estado observando tus pasos, impulsado por la envidia y la ira, preparando una trampa para tu vida. Es esencial intervenir para hacerlo, debes llegar hasta el final. Dios te proporcionará un nuevo empleo y solo él es capaz de hacer realidad tus sueños más ambiciosos, por eso te pide que llegues hasta el final y algo emocionante ocurrirá. El universo estará de tu lado en las próximas horas para que muchas energías positivas rodeen tu hogar permitiéndote vivir en paz sin conflictos. Escribe 12-12 ahora para que la mayoría de las bendiciones de los poderosos ángeles comiencen a descender sobre ti. Dios fortalecerá tus energías incluso cuando llegues a casa cansado, pero con gran perseverancia tu momento llegará. Los ángeles te advierten que te alejes rápidamente de una persona que será revelada pronto antes de que algo peor suceda dentro de tu familia. Si permaneces firme como estás ahora, nuevas oportunidades comenzarán a llegar. Dios te ayudará a pagar todas tus deudas y antes de que termine este mes alcanzarás muchos éxitos. La fe. Amén. Los ángeles tuvieron una visión en la que algo oscuro intentaría atacarte, por lo que es crucial que dejes tu like y sigas hasta el final del día. Amén. A partir de hoy, Dios guiará tu camino en la vida y muchas puertas se abrirán, ya que para ti nada es imposible. Amén. El enemigo intenta diariamente causar tu muerte, por lo que cuantas veces escuches nuestros mensajes y te aferres a Dios, más protegida estará tu vida. Los ángeles dicen que en las próximas etapas de este mensaje recibirás una bendición doble y tu familia nunca más pasará por turbulencias. Dios es tu refugio y puedes confiar en que tu vida estará llena de prosperidad si llegas hasta el final y dices amén. Comenta 12.45 para que en medio de todas las dificultades del pasado las cosas comiencen a fluir ahora, ya que Dios está iluminando tu camino. Los ángeles afirman que de ahora en adelante muchas cosas positivas comenzarán a suceder en tu vida, ya que el Señor está contigo. Amén. Dios pidió que te asegures de dejar tu like ahora para que ocurra un gran milagro financiero en las próximas 23 horas. El enemigo no desea tu felicidad y utiliza a personas para intentar derribarte. Permanece hasta el final antes de que sea demasiado tarde. Confía en Dios. Nunca te decepcionará. Él cuida de ti y sus planes son perfectos para ti. Afronta los desafíos y celebra las victorias a lo largo de esta jornada. Siempre recordando que no estás solo, pues Él te guía, protege y bendice en cada paso. Tu éxito es una alegría para Dios y su amor por ti es eterno. Sigue creyendo en ti mismo, en tu potencial y en el hermoso viaje que tienes por delante. Con la bendición financiera confirmada, estás preparado para alcanzar grandes logros. Avanza con fe, humildad y gratitud y tu camino brillará con cada vez más intensidad. Concluimos esta oración con profunda fe y agradecimiento. Oh Dios maravilloso, te agradecemos inmensamente por todas las bendiciones que has derramado en nuestras vidas. Oramos con humildad y alegría, reconociendo que cada bendición financiera que recibimos es un regalo que proviene de ti, la fuente de toda abundancia. Te invitamos a compartir este mensaje con cinco personas y enviarlo a cinco amigos o contactos en WhatsApp para que este mensaje alcance a más personas. No rompas esta cadena, ya que su propósito es creer en ti, en tu fuerza y en tu capacidad para impactar positivamente el mundo que te rodea. Si mantienes firme tu fe, declara, comparto con Dios. Señor, te agradecemos por confirmar nuestra bendición financiera y por caminar con nosotros en nuestro viaje. Tu gracia y misericordia han sido inquebrantables y en momentos de incertidumbre y de triunfo sabemos que sin tu orientación y amor nada de esto sería posible. En este momento de oración buscamos tu sabiduría infinita. Concédenos la claridad necesaria para discernir cómo podemos usar estas bendiciones en beneficio de tu servicio y para ayudar a nuestros semejantes. Que nuestros corazones estén abiertos para reconocer las necesidades de quienes nos rodean y que podamos actuar con generosidad y compasión. Permítenos descubrir vías creativas para servir a la comunidad y contribuir al bienestar de aquellos menos afortunados que nosotros. Deseamos que nuestra generosidad sea una manifestación tangible del amor en acción. Concédenos la sabiduría para ser administradores fieles de los recursos que nos has encomendado. Te pedimos que ilumines nuestras mentes con tu sabiduría y nos guíes en la toma de decisiones financieras prudentes. Que nuestras bendiciones sean responsables y que nuestros planes financieros estén alineados con tus propósitos. Ayúdanos a superar cualquier temor o ansiedad relacionados con el dinero, ya que confiamos en que tu provisión es constante y abundante. Rogamos que nuestras bendiciones financieras se extiendan más allá de nuestras propias necesidades, permitiéndonos ser instrumentos de tu paz y amor al compartir nuestros recursos con quienes más lo necesitan. Buscamos maneras creativas de servir a la comunidad y contribuir al bienestar de los menos afortunados y que nuestra generosidad sea un reflejo tangible del amor en acción. También te pedimos, Señor, tu protección y orientación a lo largo de nuestro viaje financiero. Reconocemos que enfrentaremos desafíos y obstáculos, pero tenemos confianza en tu capacidad para fortalecernos y guiarnos. Ayúdanos a afrontar cada desafío con fe y determinación. Que nuestros corazones estén siempre repletos de gratitud, tanto por las bendiciones que ya hemos recibido como por las que aún están por llegar. Que podamos ser ejemplos de gratitud en todas las áreas de nuestras vidas, reflejando tu bondad y generosidad. Finalmente, te pedimos que nuestras vidas se caractericen por la humildad y el servicio. Recordamos que todas las bendiciones que recibimos provienen de ti y que somos simples administradores temporales de estos recursos. Capacítanos para utilizar estas bendiciones en cumplimiento de tus propósitos en la tierra en tu nombre. Amén. Elevamos nuestras oraciones con confianza, creyendo firmemente que tu divina voluntad se cumplirá en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos bendigas mientras avanzamos en nuestro camino, guiados por la fe, la esperanza y el amor. Que tu luz resplandezca a través de nosotros, iluminando el camino para todos aquellos con quienes nos cruzamos, invocando el nombre de Jesús. Amén. Queremos recordarte, en última instancia, que aunque tu bendición financiera es un regalo preciado, tu verdadera riqueza reside en tu viaje espiritual y en las relaciones que forjas con los demás. La vida cobra sentido cuando equilibras todas las áreas esenciales, manteniendo una perspectiva equilibrada en lo espiritual, emocional y financiero. No debes perder de vista lo que realmente importa en la vida, el amor, la compasión, la humildad y el servicio a los demás. Ten presente que siempre estamos a tu lado, escuchando tus oraciones, guiando tus pasos y envolviéndote con nuestro amor eterno. Con esta bendición financiera confirmada, que puedas avanzar con confianza y propósito. Estás preparado para brillar y prosperar en tu camino. Continúa avanzando con confianza, humildad y gratitud, recordando que siempre estamos aquí para ti. Te alentamos a cultivar una mentalidad de crecimiento, ya que el mundo está lleno de oportunidades y desafíos. Tu deseo de aprender y evolucionar es esencial para aprovechar al máximo este regalo. Explora nuevos horizontes y adquiere nuevas habilidades, pues la educación y el conocimiento son tus poderosos aliados en la búsqueda del éxito y la realización. Recuerda que cada desafío que enfrentas es una oportunidad de aprendizaje y fortaleza. La persistencia es clave en tu camino hacia el logro de tus metas financieras. A menudo, los mayores triunfos llegan después de superar momentos difíciles. Continúa avanzando incluso cuando te enfrentes a obstáculos que puedan parecer insuperables. Ten paciencia, ya que la confirmación de la bendición financiera puede llevar tiempo para materializarse por completo. Mantén la fe, el enfoque y trabaja duro, sabiendo que el tiempo está de tu lado. No descuides tu bienestar físico, emocional y espiritual durante este viaje. Cuidarte a ti mismo es esencial para mantener una vida equilibrada y feliz. Dedica tiempo para relajarte, meditar y recargar tus energías. Recuerda que eres un templo sagrado y mereces cuidado y atención. La diversificación es una estrategia inteligente a medida que tu bendición financiera crece. Evita la tentación de concentrar todos tus recursos en un solo lugar. Diversificar tus inversiones y recursos te ayudará a reducir riesgos y proteger tu patrimonio a largo plazo. Con disciplina y enfoque, estarás mejor preparado para alcanzar tus metas financieras y aprovechar las oportunidades que el mundo tiene para ofrecer. Para establecer una base sólida para el futuro, mantén siempre tu conexión espiritual. Tu jornada financiera es solo una parte de tu jornada espiritual más amplia. Continúa conectado a través de la oración, la meditación y la reflexión, encontrando orientación en nuestra conexión divina. Recuerda que eres un instrumento de las bendiciones divinas en este mundo. Utiliza esta bendición para crear un impacto positivo y duradero en la vida de los demás. La generosidad y la compasión son caminos hacia un corazón lleno de amor. Cuando tomes decisiones financieras, busca sabiduría. Honra la orientación divina y toma decisiones sabias y responsables en tus finanzas. La integridad es la base de la confianza divina. Mantente firme en tus principios incluso cuando la tentación de actuar de otra manera sea grande. La honestidad y la transparencia son virtudes profundamente valoradas. En nuestra oración final, querido Dios Padre Celestial, te presentamos humildemente nuestras peticiones. Reconocemos tu soberanía y tu gracia infinita. Te pedimos que ilumines nuestro camino, que nos ayudes a comprender y discernir los mensajes que hemos recibido y que nos guíes para actuar de acuerdo con tu voluntad. Derrama tus bendiciones sobre cada lector que ha recibido estos mensajes. Confiamos en tu promesa de paz, prosperidad, amor y salud. Pedimos que aquellos que actúan con envidia o intenciones perjudiciales encuentren redención y transformación en ti, Señor. Reafirmamos nuestra confianza en ti y te pedimos que sigas guiándonos en nuestro viaje, protegiéndonos de todas las amenazas y adversidades, Padre nuestro, que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. Que esta oración nos una en la fe y la esperanza y que encontremos consuelo y guía en nuestro viaje. Amén. Confío en mi Dios supremo y lo amo inmensamente. No rechaces mi corrección. Escucha mis mensajes y concédeme toda tu atención. No dejes que el orgullo llene tu corazón. Deseo que seas humilde y simple como yo. Ha llegado el momento de que te levantes y dejes atrás los errores del pasado sin perder la fe. Deja de mirar hacia abajo tu rostro y disfruta de las cosas buenas que están por venir porque yo, tu padre celestial, te he elegido para recibir mi herencia. Recibirás la fuerza necesaria para enfocarte en mi palabra y realizar acciones que fomenten tu crecimiento, utilizando tu energía para llevar alegría a quienes amas. Hay muchas personas que han estado contigo en los momentos buenos y malos. También hay quienes tienen una gran necesidad y tú puedes ayudarlos. Puedo utilizarte para hacer una bendición en toda la ciudad, para que te vean como un ejemplo de justicia y honestidad. Tienes un corazón inmenso y grandes eventos te esperan hasta el final de esta semana. Apreciamos tu participación en este momento significativo. Si deseas más de este tipo de contenido, te instamos a darle me gusta, suscribirte y compartirlo contribuyendo así a nuestra comunidad. Gracias por regresar a nuestra comunidad. Bienvenido de nuevo a este canal de experiencias únicas. En este mensaje, Dios se aproxima en un momento crítico en el que la sombra de la muerte amenaza con llevarnos. Es esencial que busques la salvación. Los ángeles están preocupados por ti, ya que a tu alrededor muchas personas están consumidas por la envidia, deseando socavar tus logros y esperando tu caída. El enemigo está en acción tratando de alejarte de este mensaje, porque no quiere que experimentes la liberación y el exaltamiento que Dios tiene reservados para ti. Sin embargo, debes mantenerte firme hasta el final. Dios ha revelado que para disfrutar de una vida próspera es importante que prestes atención a todo lo que está a punto de ser compartido en este momento. En este día, serás bendecido y para comenzar debes suscribirte al canal y dar tu like, lo que resultará en la liquidación de todas tus deudas. Los ángeles están ansiosos por brindarte salud y sabiduría, ya que Dios ha ordenado que seas exaltado. Puedes iniciar el proceso comentando 115, que es la primera petición de las innumerables bendiciones que serán transmitidas a través de este mensaje celestial. Existe una solución en camino y Dios planea bendecirte con una gran suma de dinero esta misma semana. Pero solo si compartes este mensaje con dos personas. Los ángeles revelan que tu vida estará llena de progreso y prosperidad cuando abraces los planes divinos. Dios ha enviado una advertencia que alguien que conoces desde la infancia planea perjudicar tus relaciones. Te advierten que algo terrible está por suceder, intentando rodearte y es esencial que escuches atentamente cada palabra de este mensaje. Dios dice que en las primeras tres horas habrá una gran confirmación en tu vida y recibirás una llamada de alguien muy importante. Comenta 646 para pedir al Señor que perdone todos tus pecados, asegurando que te conviertas en una persona de gran progreso. Querido, eres la promesa del Señor y aunque el mal intente robar tu felicidad, debes creer en esta palabra ya que nada podrá afectarte. El universo conspirará a tu favor haciendo que todas las cosas funcionen en armonía en tu vida y serás agraciado con abundancia. Dios te ama profundamente y desea mostrarte el camino genuino hacia la felicidad donde el dolor y los sentimientos negativos no tendrán cabida. Los ángeles advierten que la muerte intentó alcanzarte la noche pasada, por lo que es crucial que te mantengas fuerte y escuches este mensaje hasta el final. Puedes expresar tu compromiso escribiendo 232-3 para declarar que la enfermedad nunca más entrará en tu hogar, ya que solo habrá lugar para la victoria, el éxito y la alegría. Dios advierte que si abandonas este mensaje ahora estarás corriendo un gran riesgo ya que existen amenazas a tu alrededor. Tu fe debe crecer aún más para garantizar que todo salga bien. Dios también ha revelado que tu victoria está cerca, pero para hacerla realidad debes ayudar a dos personas y tu semana estará llena de bendiciones. Los ángeles viajan desde lejos para resguardarte contra todas las energías negativas que intentan detenerte debido a influencias malignas. Puedes expresar tu compromiso comentando 4343 para limpiarte de todos tus pecados e ilusiones de vida, confiando en que junto al Señor no conocerás el fracaso. Dios advierte que debido al pecado el amor entre las personas está disminuyendo y no debes confiar ciegamente en nadie, ya que el enemigo acecha. Puedes repetir con convicción, Señor, tú eres mi refugio, demostrando que tu mayor seguridad reside en él y puedes extender tus manos hacia él sin temor. Los ángeles están ansiosos por compartir contigo una revelación emocionante sobre alguien de extrema importancia en tu vida, que será revelada próximamente. Querido, si deseas una vida digna llena de oportunidades también puedes escribir 6565 para demostrar que estás cada vez más cerca del Señor y confías en que tus proyectos comenzarán a fluir armoniosamente. Dios envía una advertencia indicando que es necesario establecer una comunicación más cercana con él para que todos tus planes comiencen a concretarse. Ha revelado que antes del 22 de septiembre alcanzarás uno de tus objetivos más significativos siempre y cuando compartas este mensaje. Los ángeles transmiten una advertencia importante. Alguien planea hacerte daño debido a un conflicto pasado. Debes prestar atención y comentar para firmar tu protección. Estás asegurado por las manos de Dios que nunca te abandonarán. Dios advierte que una energía extremadamente negativa intentó invadir tu hogar la noche pasada, por eso te ha enviado este mensaje. Los ángeles te alertan que si ignoras este mensaje podrías perder tu última oportunidad de recibir bendiciones hoy. Dios ha prometido erradicar por completo todas las enfermedades de tu hogar y esta promesa se cumplirá si decides compartir este mensaje. Amén, querido hijo. Ten la certeza de que nunca estarás desamparado. Hoy el Señor ha descendido para rescatarte, demostrando que aún tienes la oportunidad de transformarte en una persona exitosa. Los ángeles indican que tu futuro será abundantemente próspero si decides comenzar desde este mismo momento a sembrar las semillas necesarias para cosechar futuros logros. Te invito a suplicar al Señor que empiece a liberar la mayoría de las bendiciones destinadas para ti. Advierte que algo terrible podría suceder en tu vida si intentas abandonar este mensaje en este momento. Te aconsejan mantener distancia de una persona en particular ya que podría acarrear consecuencias peores. Dios revelará algo sorprendente, pero solo si compartes este mensaje hasta el final podrás disfrutar de esta gran bendición. En última instancia debes recordar que donde hay esperanza el fracaso no tiene cabida y todo depende de tu fe. Los ángeles advierten que algo intentará ingresar en tu casa esta noche y perturbar tu sueño. Si deseas intervenir deja tu like. Amén. En las próximas 22 horas una bendición inesperada llegará a tu vida acompañada de un gran logro. Dios ha mencionado que te ama profundamente y ha señalado que alguien de tu familia está enfrentando un momento crítico. Tú has sido elegido hoy para intervenir en esa vida. Los ángeles están librando una batalla contra el enemigo quien ansía alejarte de este mensaje. Debes resistir hasta el final, por favor. Comenta para afirmar que la mayoría de las bendiciones comenzarán a entregarse en tu camino. Dios afirma que las próximas semanas serán pacíficas siempre y cuando pidas perdón por todos tus pecados y aún no lo has hecho. Los ángeles creen que al llegar a este punto ya has demostrado cuánto amas a Dios y esto hará una gran diferencia en tu vida. Después de escuchar este mensaje sentirás la gracia divina. Los ángeles revelan que hoy la paz entrará en tu corazón y llenará tu día de bendiciones. Solo debes creer. Dios ha enviado esta advertencia para que llegues hasta el final y puedas apartar a la muerte de tu camino, siendo nuevamente salvado por el Señor. Comenta ahora para hacer una de las últimas peticiones de todo lo que se ha compartido a través de este mensaje. Los ángeles han tenido una visión en la que todo comenzará bien en tu vida y todas tus creencias serán eliminadas por las manos del Padre. Una revelación está a punto de ocurrir en relación con alguien que ha estado causando disturbios en tu vida sin darse cuenta de que Dios ha venido para extender su mano hacia ti. El enemigo ha tendido una gran trampa para derribarte, por lo que es crucial que escuches cada segundo de este mensaje con extrema atención. Dios te levantará en todas las caídas que el enemigo intente imponer en tu camino porque aquellos que tienen fe son invulnerables. Escribe para pedir que la envidia sea desterrada de tu vida y para perdonar de todo corazón incluso a aquellos que planean en el mal. Amén. Dios es la razón por la cual sigues vivo, así que debes agradecer cada minuto por todas las cosas buenas que están por venir en tu camino. Los ángeles indican que en las próximas 12 horas recibirás una llamada que será una bendición resultante de este mensaje y traerá consigo una nueva oportunidad. Dios tiene algo importante que compartir contigo y uno de estos mensajes podría formarte en una persona exitosa, incluso este mes. Escribe 5656 para eliminar todos los peligros que puedan surgir en tu camino hoy. El Señor, tu Salvador, ha venido para levantarte. Los ángeles advierten que tu vida está en peligro debido a personas que están tramando algo muy perjudicial en tu contra. Por favor, tómalo en serio. Dios te ama profundamente y desea que aceptes que Él es tu único Salvador llenando todos los vacíos en tu corazón. Los ángeles revelan que una mujer de cabello largo intentará causar un gran conflicto en tu vida. Es importante que estés preparado. Días de gloria están en camino, pero antes de que esto suceda, debes confirmar y apreciar la protección de los ángeles dejando tu like. Escribe 3131 para pedir que nadie en tu familia enfrenté una crisis financiera ya que muchas glorias están en camino. Dios realmente desea que formes parte de este último llamado para que todo transcurra sin obstáculos. El enemigo está siendo derrotado en todas las áreas de tu vida y ahora nada te debilitará. Los ángeles afirman que si intentas salir de este mensaje, estarás demostrando una fe frágil y necesitarás creer aún más si deseas cambiar tu vida. Dios tiene un mensaje importante sobre una mujer del pasado que busca perjudicarte. Los ángeles advierten que la muerte intentó acercarse esta semana, aunque la intervención divina la invitó. Por lo tanto, es vital fortalecer tu fe. Dios menciona que todos los que acepten este mensaje antes de alcanzarlo enfrentarán unas graves consecuencias. El enemigo actúa sigilosamente para intentar detenerte. Compartir este mensaje en todos los grupos es crucial. Escribe 1434 para pedir que tus caminos sean iluminados y que Dios envíe curación a las personas necesitadas en tu familia. Los ángeles advierten que alguien en tu círculo de amistades ha difamado tu nombre por envidia y lo descubrirás pronto si llegas hasta el final. Dios te pide que aproveches este momento para pedir perdón por tus pecados y buscar la solución a todos tus problemas. Ten en cuenta que tu vida está en peligro. Llegar hasta el final de este mensaje es esencial para obtener la liberación final y evitar que el mal te perjudique. Dios revelará el gran potencial que tienes para transformar tu realidad y tocará tu corazón. Los ángeles están ansiosos por compartir noticias contigo pero es fundamental que escuches este mensaje con atención para evitar cualquier interferencia. Dios te ama y desea ayudarte a vivir una vida cómoda siempre y cuando sigas el camino divino. Los ángeles se alegran de que hayas llegado a este punto y desean que te sientas como en casa al recibir sus mensajes. Comenta ahora 4545 para pedir que todas las bendiciones mencionadas vengan y se multipliquen y para que el proyecto de Dios no falle. Los ángeles te transmiten un mensaje de gran esperanza y tu vida estará llena de felicidad. Tus seres queridos también serán bendecidos por tu presencia. Dios anhela que te sientas bienvenido y en casa mientras escuchas sus mensajes, esperando que lleves una vida plena. Dios advierte sobre una energía negativa que ha estado perturbando tus noches con preocupaciones constantes pero a partir de ahora todo cambiará si sigues a las orientaciones que se presentan. Es crucial comprender que el perdón incluso hacia aquellos que te han herido en el pasado llenará los vacíos en tu vida. Tu alma debe estar llena de amor y es importante que prestes atención a la advertencia de los ángeles sobre una mujer en tu familia que ha hablado mal de ti. Comenta con 4343 para asegurar que nunca falte comida en tu mesa y para que cualquier enfermedad que intente acercarse a ti retroceda. Dios desea que sigas hasta el final para merecer una vida llena de tranquilidad donde todo fluya de manera favorable. Los ángeles te instan a amar sinceramente a tu prójimo y mostrar gratitud al hacerlo. Algo extraordinario está por suceder y están ansiosos por compartir contigo un asunto importante relacionado con alguien que planea perjudicar tu vida. Escribe 4141 ahora para hacer una de las últimas peticiones y recibir las bendiciones reservadas para ti por el Señor. Si sigue a Cristo se te pide que dejes un like y no ignores este mensaje. Dios desea que formes parte del llamado final para que nada te falte y tus debilidades sean superadas. Los ángeles luchan a diario para protegerte y evitar que el enemigo te derribe. Escribe, creo en tu palabra, para mostrar que llegar hasta aquí no fue en vano. Dios tiene un propósito maravilloso esperándote y no quiere verte perdido y desamparado. Te invita a rendirte a Él, asegurándote que tu vida estará llena de prosperidad a partir de ahora. Los ángeles tuvieron una visión en la que este mensaje cambiaría por completo tu destino y te rescataría de la oscuridad. Amén. Para confirmar, Dios traerá una multitud de sentimientos positivos a tu vida si pides perdón por todos tus pecados. Alguien ha estado observando tus pasos, impulsado por la envidia y la ira, preparando una trampa para tu vida. Es esencial intervenir para hacerlo, debes llegar hasta el final. Dios te proporcionará un nuevo empleo y solo Él es capaz de hacer realidad tus sueños más ambiciosos. Por eso te pide que llegues hasta el final y algo emocionante ocurrirá. El universo estará de tu lado en las próximas horas para que muchas energías positivas rodeen tu hogar permitiéndote vivir en paz sin conflictos. Escribe 1212 ahora para que la mayoría de las bendiciones de los poderosos ángeles comiencen a descender sobre ti. Dios fortalecerá tus energías incluso cuando llegues a casa cansado, pero con gran perseverancia tu momento llegará. Los ángeles te advierten que te alejes rápidamente de una persona que será revelada pronto antes de que algo peor suceda dentro de tu familia. Si permaneces firme como estás ahora, nuevas oportunidades comenzarán a llegar. Dios te ayudará a pagar todas tus deudas y antes de que termine este mes alcanzarás muchos éxitos. La fe. Amén. Los ángeles tuvieron una visión en la que algo oscuro intentaría atacarte, por lo que es crucial que dejes tu like y sigas hasta el final del día. Amén. A partir de hoy, Dios guiará tu camino en la vida y muchas puertas se abrirán, ya que para ti nada es imposible. Amén. El enemigo intenta diariamente causar tu muerte, por lo que cuantas veces escuches nuestros mensajes y te aferres a Dios, más protegida estará tu vida. Los ángeles dicen que en las próximas etapas de este mensaje recibirás una bendición doble y tu familia nunca más pasará por turbulencias. Dios es tu refugio y puedes confiar en que tu vida estará llena de prosperidad si llegas hasta el final y dices amén. Comenta 1245 para que en medio de todas las dificultades del pasado las cosas comiencen a fluir ahora, ya que Dios está iluminando tu camino. Los ángeles afirman que de ahora en adelante muchas cosas positivas comenzarán a suceder en tu vida, ya que el Señor está contigo. Amén. Dios pidió que te asegures de dejar tu like ahora para que ocurra un gran milagro financiero en las próximas 23 horas. El enemigo no desea tu felicidad y utiliza a personas para intentar derribarte. Permanece hasta el final antes de que sea demasiado tarde. Confía en Dios, nunca te decepcionará. Él cuida de ti y sus planes son perfectos para ti. Afronta los desafíos y celebra las victorias a lo largo de esta jornada, siempre recordando que no estás solo pues Él te guía, protege y bendice en cada paso. Tu éxito es una alegría para Dios y su amor por ti es eterno. Sigue creyendo en ti mismo, en tu potencial y en el hermoso viaje que tienes por delante. Con la bendición financiera confirmada, estás preparado para alcanzar grandes logros. Avanza con fe, humildad y gratitud y tu camino brillará con cada vez más intensidad. Concluimos esta oración con profunda fe y agradecimiento. Oh Dios maravilloso, te agradecemos inmensamente por todas las bendiciones que has derramado en nuestras vidas. Oramos con humildad y alegría, reconociendo que cada bendición financiera que recibimos es un regalo que proviene de ti, la fuente de toda abundancia. Te invitamos a compartir este mensaje con 5 personas y enviarlo a 5 amigos o contactos en WhatsApp para que este mensaje alcance a más personas. No rompas esta cadena, ya que su propósito es creer en ti, en tu fuerza y en tu capacidad para impactar positivamente el mundo que te rodea. Si mantienes firme tu fe, declara, comparto con Dios. Señor, te agradecemos por confirmar nuestra bendición financiera y por caminar con nosotros en nuestro viaje. Tu gracia y misericordia han sido inquebrantables y en momentos de incertidumbre y de triunfo sabemos que sin tu orientación y amor nada de esto sería posible. En este momento de oración, buscamos tu sabiduría infinita. Concédenos la claridad necesaria para discernir cómo podemos usar estas bendiciones en beneficio de tu servicio y para ayudar a nuestros semejantes. Que nuestros corazones estén abiertos para reconocer las necesidades de quienes nos rodean y que podamos actuar con generosidad y compasión. Permítenos descubrir vías creativas para servir a la comunidad y contribuir al bienestar de aquellos menos afortunados que nosotros. Deseamos que nuestra generosidad sea una manifestación tangible del amor en acción. Concédenos la sabiduría para ser administradores fieles de los recursos que nos has encomendado. Te pedimos que ilumines nuestras mentes con tu sabiduría y nos guíes en la toma de decisiones financieras prudentes. Que nuestras bendiciones sean responsables y que nuestros planes financieros estén alineados con tus propósitos. Ayúdanos a superar cualquier temor o ansiedad relacionados con el dinero, ya que confiamos en que tu provisión es constante y abundante. Rogamos que nuestras bendiciones financieras se extiendan más allá de nuestras propias necesidades, permitiéndonos ser instrumentos de tu paz y amor al compartir nuestros recursos con quienes más lo necesitan. Buscamos maneras creativas de servir a la comunidad y contribuir al bienestar de los menos afortunados y que nuestra generosidad sea un reflejo tangible del amor en acción. También te pedimos Señor tu protección y orientación a lo largo de nuestro viaje financiero. Reconocemos que enfrentaremos desafíos y obstáculos, pero tenemos confianza en tu capacidad para fortalecernos y guiarnos. Ayúdanos a afrontar cada desafío con fe y determinación. Que nuestros corazones estén siempre repletos de gratitud, tanto por las bendiciones que ya hemos recibido como por las que aún están por llegar. Que podamos ser ejemplos de gratitud en todas las áreas de nuestras vidas, reflejando tu bondad y generosidad. Finalmente, te pedimos que nuestras vidas se caractericen por la humildad y el servicio. Recordamos que todas las bendiciones que recibimos provienen de ti y que somos simples administradores temporales de estos recursos. Capacítanos para utilizar estas bendiciones en cumplimiento de tus propósitos en la tierra en tu nombre. Amén. Elevamos nuestras oraciones con confianza, creyendo firmemente que tu divina voluntad se cumplirá en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos bendigas mientras avanzamos en nuestro camino, guiados por la fe, la esperanza y el amor. Que tu luz resplandezca a través de nosotros, iluminando el camino para todos aquellos con quienes nos cruzamos, invocando el nombre de Jesús. Amén. Queremos recordarte, en última instancia, que aunque tu bendición financiera es un regalo preciado, tu verdadera riqueza reside en tu viaje espiritual y en las relaciones que forjas con los demás. La vida cobra sentido cuando equilibras todas las áreas esenciales, manteniendo una perspectiva equilibrada en lo espiritual, emocional y financiero. No debes perder de vista lo que realmente importa en la vida, el amor, la compasión, la humildad y el servicio a los demás. Ten presente que siempre estamos a tu lado, escuchando tus oraciones, guiando tus pasos y envolviéndote con nuestro amor eterno. Con esta bendición financiera confirmada, que puedas avanzar con confianza y propósito. Estás preparado para brillar y prosperar en tu camino. Continúa avanzando con confianza, humildad y gratitud, recordando que siempre estamos aquí para ti. Te alentamos a cultivar una mentalidad de crecimiento, ya que el mundo está lleno de oportunidades y desafíos. Tu deseo de aprender y evolucionar es esencial para aprovechar al máximo este regalo. Explora nuevos horizontes y adquiere nuevas habilidades, pues la educación y el conocimiento son tus poderosos aliados en la búsqueda del éxito y la realización. Recuerda que cada desafío que enfrentas es una oportunidad de aprendizaje y fortaleza. La persistencia es clave en tu camino hacia el logro de tus metas financieras. A menudo, los mayores triunfos llegan después de superar momentos difíciles. Continúa avanzando incluso cuando te enfrentes a obstáculos que puedan parecer insuperables. Ten paciencia, ya que la confirmación de la bendición financiera puede llevar tiempo para materializarse por completo. Mantén la fe, el enfoque y trabaja duro, sabiendo que el tiempo está de tu lado. No descuides tu bienestar físico, emocional y espiritual durante este viaje. Cuidarte a ti mismo es esencial para mantener una vida equilibrada y feliz. Dedica tiempo para relajarte, meditar y recargar tus energías. Recuerda que eres un templo sagrado y mereces cuidado y atención. La diversificación es una estrategia inteligente a medida que tu bendición financiera crece. Evita la tentación de concentrar todos tus recursos en un solo lugar. Diversificar tus inversiones y recursos te ayudará a reducir riesgos y proteger tu patrimonio a largo plazo. Con disciplina y enfoque, estarás mejor preparado para alcanzar tus metas financieras y aprovechar las oportunidades que el mundo tiene para ofrecer. Para establecer una base sólida para el futuro, mantén siempre tu conexión espiritual. Tu jornada financiera es solo una parte de tu jornada espiritual más amplia. Continúa conectado a través de la oración, la meditación y la reflexión, encontrando orientación en nuestra conexión divina. Recuerda que eres un instrumento de las bendiciones divinas en este mundo. Utiliza esta bendición para crear un impacto positivo y duradero en la vida de los demás. La generosidad y la compasión son caminos hacia un corazón lleno de amor. Cuando tomes decisiones financieras, busca sabiduría, honra la orientación divina y toma decisiones sabias y responsables en tus finanzas. La integridad es la base de la confianza divina. Mantente firme en tus principios incluso cuando la tentación de actuar de otra manera sea grande. La honestidad y la transparencia son virtudes profundamente valoradas. En nuestra oración final, querido Dios Padre Celestial, te presentamos humildemente nuestras peticiones. Reconocemos tu soberanía y tu gracia infinita. Te pedimos que ilumines nuestro camino, que nos ayudes a comprender y discernir los mensajes que hemos recibido y que nos guíes para actuar de acuerdo con tu voluntad. Derrama tus bendiciones sobre cada lector que ha recibido estos mensajes. Confiamos en tu promesa de paz, prosperidad, amor y salud. Pedimos que aquellos que actúan con envidia o intenciones perjudiciales encuentren redención y transformación en ti, Señor. Reafirmamos nuestra confianza en ti y te pedimos que sigas guiándonos en nuestro viaje, protegiéndonos de todas las amenazas y adversidades. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. Que esta oración nos una en la fe y la esperanza, y que encontremos consuelo y guía en nuestro viaje. Amén. Confío en mi Dios supremo y lo amo inmensamente. No rechaces mi corrección. Escucha mis mensajes y concédeme toda tu atención. No dejes que el orgullo llene tu corazón. Deseo que seas humilde y simple como yo. Ha llegado el momento de que te levantes y dejes atrás los errores del pasado sin perder la fe. Deja de mirar hacia abajo tu rostro y disfruta de las cosas buenas que están por venir porque yo, tu padre celestial, te he elegido para recibir mi herencia. Recibirás la fuerza necesaria para enfocarte en mi palabra y realizar acciones que fomenten tu crecimiento, utilizando tu energía para llevar alegría a quienes amas. Hay muchas personas que han estado contigo en los momentos buenos y malos. También hay quienes tienen una gran necesidad y tú puedes ayudarlos. Puedo utilizarte para hacer una bendición en toda la ciudad, para que te vean como un ejemplo de justicia y honestidad. Tienes un corazón inmenso y grandes eventos te esperan hasta el final de esta semana. Apreciamos tu participación en este momento significativo. Si deseas más de este tipo de contenido, te instamos a darle me gusta, suscribirte y compartirlo contribuyendo así a nuestra comunidad.